El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño. Lo puso junto a sí y les dijo, el que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes es el más grande. Entonces Juan le dijo, maestro, vimos a unos que estaban expulsando a demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos, porque no anda con nosotros. Pero Jesús les respondió, no se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes, está en favor de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy nos encontramos con estos pasajes de la Escritura. Y bueno, pues podríamos ir descubriendo primeramente en la primera parte del Evangelio, cómo muchas veces nos dejamos llevar por la soberbia, que es por ahí parte de los males que vienen, por así decir, en nuestra herida espiritual, que San Pablo va a llamar la concupiscencia, que va a decir que es aquello que nos inclina al mal. Pero, pues también dentro de esos males, pues algo es la soberbia. Por eso podríamos descubrir que el pecado original, pues no fue la desobediencia, como muchas veces se cree. Fue la soberbia. ¿Por qué? Porque si vemos el capítulo número 3 del libro del Génesis, pues primeramente sale la serpiente y está hablando con Eva. Y es algo que el Papa ha dicho. Cuando se trate del pecado, cuando se trate del demonio, no tenemos que dialogar. Y en lugar de Eva estar dialogando con el Señor, pues se está dialogando con el demonio. Y el demonio, como dice aquel viejo dicho, no sabe tanto por diablo, sino por viejo. ¿Por qué? Porque podríamos decir, ellos, los ángeles, fueron prácticamente la primera creación, la primera criatura de Dios. Y viene entonces, como dice San Agustín, en su texto de Trinitate, o el tratado sobre la Trinidad, cómo, pues viene esa primera división entre los ángeles. ¿Por qué? Porque el Señor, pues, se presenta ante los ángeles. Y les dice, adórenme en mi persona. Y, pues, los ángeles lo adoran. Después, dice, adórenme en mi segunda persona. Y la segunda persona, pues, es el hijo. Entonces, por ahí, uno de los ángeles más perfectos, que es Luzbel, se levanta y dice, no, a ti te sirvo, pero a él no serviré. ¿Por qué? Porque, hasta como lo dice la palabra de Dios, en el Salmo 8, dice, hiciste, hablando del hombre, lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. ¿Por qué? Porque aunque los ángeles son una criatura más perfecta que nosotros, nosotros estamos creados según la imagen y semejanza de Dios. Entonces, por eso tenemos esa dignidad, por ser imagen y semejanza de Dios. Ciertamente, en honor, pues, somos menores que los ángeles. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres encarnados, o más bien espíritus encarnados, como decía Santo Tomás de Quino. ¿Y qué significa eso? Que tenemos nuestro ser espiritual, que no muere, pero tenemos nuestra corporeidad, que es la que está herida por el pecado de Adán y Eva, que es lo que nos lleva a la concupiscencia, y eso nos lleva a caer en la tentación. Por ejemplo, a veces, ¿cuál es la mayor tentación de cada uno de nosotros? Y la mayor tentación es el egoísmo, vernos a nosotros. ¿Cuántas veces podemos decir, ay, no, es que, pues, es lunes y hoy los niños, bueno, nada más los niños de las escuelas, porque los demás sí tuvieron su trabajo y todo, pero, ay, las mamás de casa, ay, pues, los niños hoy no fueron a la escuela, ay, me voy a levantar más tarde para descansar más. ¿Y qué es lo que hago? Verme a mí. Ahorita ya que empieza el frito, aunque ya nos dijeron que la próxima semana otra vez se viene el calor con 36 grados, posiblemente el domingo, pues entonces, ay, no, ahorita, ay, no, ya se frito, mi cafecito con mi panecito para estar bien. Y solamente vemos en el grado de, yo estoy bien, pero, ¿cuántos buscamos vivir lo que Dios quiere de no servirnos, sino servir? Por eso, ante la discusión de los apóstoles, ¿qué es lo que el Señor dice? En realidad, el más pequeño entre ustedes es el más grande. Esto nos dice San Lucas, San Marcos y San Mateo, usan el que quiera ser el mayor, hágase el servidor. Y bueno, hoy que celebramos a San Jerónimo, el que tradujo la Biblia, pues el texto original, porque las traducciones a los demás idiomas, pues como dice una vieja frase, traditore, tradutore, traditore. El traductor es un traidor. ¿Por qué? Porque hay términos que pueden sonar mejor de una manera que de otra. Y bueno, pues también el lenguaje va cambiando. La lengua original dice, el que quiera ser el mayor, hágase el esclavo, porque usa la palabra diáconos. Y el diácono, que ahora también lo llamamos el servidor del altar. Pues sí, pero el diácono, en el lenguaje griego, es un esclavo. Y era el último de los esclavos. Por eso el Señor dice, bueno, si quieren ser el mayor, pónganse la condición de esclavos. Y no de que vayamos y perdamos nuestra libertad. No. Sino que, como María, que dice ante el ángel Gabriel, he aquí la esclava del Señor. O sea, yo quito mi voluntad total para que se haga la voluntad de Dios. En ese sentido, tenemos que ser esclavos. Decir, bueno, libremente yo renuncio a lo que yo quiero para hacer lo que Dios quiere. Y entonces, podemos ver muchos textos como y también en San Pablo, en el cual nos dice, hay más alegría en dar que en recibir. Y es algo que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, si nosotros nos buscamos a nosotros mismos, es que quiero tener la mejor ropa, quiero tener la mejor comida, quiero tener el mejor celular, quiero tener, queremos tener todo lo mejor. Y yo les voy a preguntar algo muy serio. El día que se mueran, ¿qué va a pasar con todas sus cosas? Pues, si bien les va, se las van a heredar a sus hijos, a sus nietos. Y si no, miren, va a llegar un camioncito de basura y todo para la basura. ¿Por qué? Porque a veces hay una reflexión, no sé de quién es, pero habla de una pareja hindú que pues tenían quién sabe cuántos años de casado ya y pues la mujer se compró la ensería así muy sexy para el marido. Y pues resulta que no, para cuando cumplamos el aniversario, no, mejor para su cumpleaños, mejor. Y fue postergando y se murió. ¿Y cuándo usó esa ropa? Nunca. ¿Y cuántas veces nosotros vamos acumulando? Ay, no, es que para cuando sea viejito. Ay, no, es que y a veces no sabemos ni el día ni la hora. Por eso es de que tenemos que estar siempre preparados y más que físicamente, espiritualmente. ¿Por qué? Porque físicamente pues bueno, lo que tengan o lo que tengamos pues pasará a manos de otros y si no, pues miren, a la basura. Pero espiritualmente es lo que importa. Por eso nosotros tenemos que hacer esas buenas obras. Por eso nosotros tenemos que cooperar con el plan de Dios y no estorbarle. Por eso podríamos descubrir esta segunda parte. Maestro, vimos a unos que estaban expulsando demonios en tu nombre pero se lo prohibimos. Y viene el egoísmo. No, es que no son de nosotros, es que yo, es que mí. Y empieza el egoísmo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Negamos a los demás. Y es aquí donde nosotros tenemos que tener pues ahora esta determinación como Job que es el libro que empezamos a estudiar en la primera lectura. ¿Por qué? Porque un hombre rico, un hombre que tenía todo, un hombre que podríamos decir que tenía la vida resuelta. Y entonces, como dice, obviamente está también como un tipo de cuentito porque es una enseñanza para el saber cómo vivir. Y empieza desde este punto. Un día fueron los ángeles a presentarse ante el Señor y entre ellos llegó también Satanás. Punto importante. Los demonios también son ángeles. Caídos, rebeldes, apóstatas, pero son ángeles. Y entonces, el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? le respondió, de dar una vuelta por la tierra. El Señor le dijo, ¿te fijaste en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra, un hombre íntegro, recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Y Satanás le responde, ¿y tú crees que su temor a Dios es desinteresado? ¿Acaso no has construido tú mismo una cerca protectora alrededor de él, de su familia, de todos sus bienes? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus rebaños se han multiplicado por todo el país, pero hazle sentir un poco el peso de tu mano, daña sus posesiones y verás cómo te maldice en tu propia cara. El Señor le dijo, haz lo que quieras con sus cosas, pero a él no lo toques. Y es ahí donde nosotros cuántas veces pensamos que la bendición de Dios es el tener tantas cosas. ¿Cuántas veces pensamos que el que se cumpla lo que yo quiero es sentido de que pues yo estoy en paz con Dios? Y no. Podemos ver cómo a veces podemos vivir en el error y autoengañarnos. Ciertamente, pues, hoy por hoy podemos ver grandes problemas en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay sacerdotes que piensan que lo que yo digo es la única verdad y no. Hay sacerdotes que ven solamente el mal y pues lamentablemente atacan a la iglesia. Es que la iglesia esto, es que el papa esto, es que el obispo esto, es que el compañero sacerdote esto. Y no vemos el plan de Dios. Como decía el padre Javier Olivera Rabasi en uno de sus últimos videos, decía, a veces podemos ver que sí, hay problemas en la iglesia, pero a fin de cuentas ¿de quién es la iglesia? Pues de Dios. Y Dios es el primero que, como dice San Pablo en su carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, si Dios quiere que todos nos salvemos, pues él va a poner los medios para salvarnos. Con una persona hablaba de que, no, padre, es que la iglesia está muy mal hoy en día. Y yo así como que, pues no, gracias a Dios estamos mal, pero no tan mal como en otros episodios de la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces nos ponemos, ay, no, padre, es que, con lo que se dice del papa y esto, bueno, pues antiguamente los cardenales antes del conclave se mataban para que el que quería el papado se quedara con él. Hubo dos grandes familias, ahí por la edad media, en donde prácticamente, pues era la rivalidad de te mato uno y me matas uno, que eran la famosa familia Borgia y la famosa familia Medici, de los cuales hubo grandes personajes y por ahí hasta un santo que hasta dijo, no, 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 yo no latinizo mi nombre, yo mejor me quedo con mi nombre para que no me asocien tanto a mis primos, que eran precisamente, pues Alejandro Borgia y por el otro lado, ay, se me fue ahorita San Carlos de Borja, ahorita se me escapa el nombre, pero Borja, y es ahí, eran parientes y uno un buen santo y el otro, pues bueno, durante su vida de cardenal, porque dicen que ya durante su papado, pues bueno, corrigió muchos de sus problemas y porque Dios permitió que ese hombre tan malo llegara a la sede de Pedro, miren, a mí no me cuestionen porque eso solamente es Dios y el Espíritu Santo, y es ahí donde hoy nosotros queremos tener la única verdad, pero lamentablemente la única verdad que queremos es desde nuestro interior, que es lo que dice Satanás, mire, mira Diosito, quítale todo lo que le has dado y te va a maldecir, pero también este nosotros cómo vamos a actuar, y cuántos hoy en día pierden algo y sí, literalmente maldicen a Dios, se enojan, ay, es que porque mi familia se murió, ay, porque perdí esto, ay, porque el otro, ay, porque no me hacen caso, y qué hace Job, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor, si aceptamos de Dios los bienes, no vamos a aceptar los males, ahora, les decía de que hoy por nuestro egoísmo queremos, 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 y qué es lo que también, bueno, el Papa era Rodrigo Alejandro Borgia, pero el Santo es el que se me escapa el nombre, San Roberto de Borja, ahorita, al ratito me saldrá el nombre, pero es precisamente, es ahí donde, pues, para evitar el egoísmo, para evitar el ambicionar tanto, Job nos da la mejor solución, desnudo salí del viente de mi madre, y desnudo volveré a él, a veces nos hacemos la ilusión de que, ay, no, es que yo me quiero poner cuando me muera estos chones que tanto me gustaban, ni esta ropa que tanto me gustaba, no se apuren, los padrecitos somos iguales, es que yo quiero que me pongan esta alba cuando me entierren, ay, mi casulla de ordenación, por eso la cuidamos tanto, para que llegue, para que nos, cuando nos moramos nos la pongan, y a fin de cuentas, ¿realmente nos las vamos a llevar? No, ¿por qué? Si nos creman, que esperemos que no, porque yo no quisiera, pero bueno, si nos creman, se va a consumir todo en el fuego, y si nos entierran, pues se lo comerán los gusanos, a fin de cuentas, ¿qué es lo que queda? Las buenas obras, y cómo vamos a hacer buenas obras, viviendo el plan de Dios, haciendo lo que, ya me llegó el nombre del santo, San Francisco de Borja, que eran primos de los Borja, pero bueno, es ahí, donde, nosotros tenemos que, el día de hoy, ocuparnos de las cosas de Dios, oiga padre, pero es que el otro, a ti que te importa, oiga padre, pero es que, a ti que te importa, hoy lo dice el Señor positivamente, el que no está contra ustedes, está a favor de ustedes, pero también hay otro momento en donde dice, el que no está a su favor, está en su contra, pero, como también le dice, a San Pedro, al final del capítulo, 21 de San Juan, pues le llama a Pedro, sígueme, y ahí va el, San Pedro, y pues, con todo el respeto y amor, pero, ahí va el chismoso de San Juan, hasta que Pedro, se da cuenta y dice, oye señor, y este qué, y qué es lo que le responde, el señor, a ti que te importa, tú, sígueme, y es lo que hoy nos falta, que no nos importe, que si el vecino, hace el bien, o hace el mal, que si el otro vecino, hace el mal, y no el bien, a ti que te importa, tú no vas a dar cuenta, ni por el vecino, de tu derecha, ni por el vecino, de tu izquierda, inclusive, podríamos decir, ni vas a dar cuenta, de tu papá, ni de tu mamá, ni de tu esposo, o tu esposa, ni de tus hijos, cada quien va a dar cuentas, de cada uno, y por eso, el señor nos dice, hoy, tú, sígueme, tú, sé fiel, tú, busca vivir, como los niños, y cómo viven los niños, y cómo viven los niños, en la inocencia, por eso, sí, ciertamente, y hoy tenemos que pedir, ya está en puerta, lo que es, los 40 días por la vida, este, pues, regalo que se le hace, en este tiempo, al señor, pues, termina, generalmente, pues, estos 40 días por la vida, en torno, al adviento, que es, terminando, el tiempo ordinario, se termina, con la celebración, de Cristo Rey, y es, como una ofrenda, para Jesús, que viene, pues, el rescatar, a esos niños, de ser abortados, por medio de la oración, y es aquí, donde, hoy, nosotros, tenemos que preguntarnos, qué tanto estamos, a favor del aborto, qué tanto estamos, en contra, qué tanto luchamos, por qué, porque, a veces, nos quedamos callados, y como dice, aquel viejo dicho, tanto, tanto peca, el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata, ahí, sí, tenemos que manifestarnos, por qué, porque, no es cuestión personal, es cuestión, de defender, el derecho divino, también, podríamos, el día de hoy, preguntarnos, qué tanto nosotros, acogemos, al niño, pero, espiritualmente, en la inocencia, díganle, a un niño, que todavía es inocente, que los elefantes, vuelan, y los niños, van a creer, que los elefantes, vuelan, díganle, a un niño, todavía inocente, oye, ve a la tienda, y tráeme, una soda, el niño, va a ir, y te va a entregar, el cambio correcto, cuando uno empieza, de mal oso, pues bueno, pues ya voy, y ya me quedo, con el cambio, entonces, no lo hago, por servir, sino lo hago, porque me voy, a quedar con el cambio, y ya van creciendo, un poquito, y entonces, ah, yo porque tengo que ir, es que yo hago todo, es que esto, es que el otro, no, inocencia, por eso, como hay una oración, en la San José, que dice, que interceda, por nosotros, para recobrar, la inocencia, a los que la hemos perdido, porque lo más grande, ante Dios, es la, inocencia, y como vamos, a vivir inocentemente, cuando, dejemos, las culpas, cuando dejemos, de buscarme, a mí, por encima de él, por eso, inclusive, el primer mandamiento, de la ley de Dios, amarás a Dios, sobre todas las cosas, inclusive, sobre ti mismo, tienes que amar a Dios, por eso, San Bernardo de Claraval, en su tratado, del amor, dice, que el amor perfecto, es, no me amo, ni a mí mismo, si no he amado, a Dios primero, y como se ama a Dios, demostrándolo, con el prójimo, por eso, San Juan, en su carta, dice, ¿cómo me dices tú, que amas a Dios, que no ves, si desprecias, a tu hermano, al que ves, y como podemos, hoy, demostrar, ese desprecio, que tenemos, cuando criticamos, cuando juzgamos, cuando condenamos, y no buscamos, el bien del prójimo, por eso, hermanos, hoy, pidamosle, al Señor, que nos dé, la gracia, de vivir, la inocencia, porque, la inocencia, es el camino, que conduce, al cielo, que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo, y Espíritu Santo, y bueno, pues, vamos a hacer, nuestra oración, de San Carlos, de Fucol, Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad, se cumple en mí, y en todas tus criaturas, no deseo más Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor, de que soy capaz, porque te amo, y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre, Amén. Y así, continuamos con nuestra celebración, y ya como un detalle extra, esta oración refleja, lo que les decía en la homilía, el ser esclavo, porque, tendemos a Dios, ponemos todo nuestro ser, en manos de Dios, así es como tenemos que ser, esclavos del Señor.